¿Cómo nos preparamos para enfrentar a este Estado Policía? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar a este Estado Policial? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar a este Estado Policial? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar a este Estado Policía? Por ejemplo, bajo el kirchnerismo, Argentina vivió un proceso muy interesante. Cristina Kirchner, Cristina Kirchner gobernó con Sergio Berni. Y Sergio Berni no era simplemente un ministro de seguridad, sino un hombre que pretendía utilizar todos los recursos que le da el Estado en materia represiva para contener la lucha de los trabajadores. Yo inclusive tuve con él una polémica en una entrevista televisiva y denuncié abiertamente lo que él representaba dentro del gobierno de Cristina Kirchner. Él organizó las represiones muy importantes en la Panamericana contra sectores piqueteros que reclamaban por el no pago de sueldos que se les debía. Y después en la fábrica de la zona norte, en esa polémica televisiva, el tema era la fábrica Leal, una fábrica metalúrgica, donde Berni ejecutó una represión sin límites para desocupar la fábrica que estaba ocupada por los trabajadores. Bajo el gobierno de Cristina, también ocurrió una cosa muy interesante en materia policial. El sector progresista, entre comillas, del gobierno de Cristina, desarrolló la teoría de la seguridad democrática. Es decir, un Estado policial democrático. ¿Cómo sería esto? Abogaba por prevenir los conflictos en lugar, para evitar después tener que reprimirlos. Y para prevenir los conflictos, articulaba un sistema de Estado de infiltración y espionaje en los movimientos populares. Eso lejos de prevenir conflictos que son naturales en la sociedad capitalista, por los antagonismos sociales y las crisis sociales, era un factor que precipitaba la represión, porque normalmente la infiltración en organizaciones populares facilita a los aparatos del Estado la provocación para después justificar los procesos de represión, en lugar de usar la información para eventualmente prevenirlos. Es decir, está en las entrañas de la política capitalista patrón en la Argentina, la construcción del Estado policial. El último punto fue el nombramiento de César Milani. César Milani, jefe de inteligencia del ejército, es nombrado por Cristina como comandante jefe del ejército y define un amplio esquema de seguridad de parte del ejército y caracteriza o define a las Fuerzas Armadas como, mejor dicho, declara la intención de convertir a las Fuerzas Armadas en Fuerzas Armadas nacionales y populares. Esto de querer convertirlas en Fuerzas Armadas nacionales y populares quiere decir que las Fuerzas Armadas se ponen al servicio de un partido político, en este caso del kirchnerismo, y todos los complots que el gobierno quiera desarrollar o deba desarrollar como consecuencia de la crisis política. Bueno, Milani luego fue juzgado porque participó de los grupos de tareas del ejército y todo eso es perfectamente conocido. Con lo cual acá está la envergadura del problema. Ahora Patricia Bullrich le añade todo un componente de espionaje que se acompasa con los nombramientos en la AFI, en lo que era antes la SIDE, el Servicio de Inteligencia, que queda en manos del ex primer ministro o ex jefe de gabinete, Nicolás Pose, y luego Milley, y la gente de Milley lo denuncia por espionaje a Karina Milley, espionaje a Victoria Villarroel, Victoria Villarroel, espionaje a Petovelo, a los secretarios de este y todo lo demás. Es decir, como había ocurrido bajo el gobierno de Macri, se utilizan los recursos de un Estado policial, no sólo para infiltrar y espiar a la izquierda, al movimiento obrero, a los luchadores, sino también para ejercer un control y utilizarlo como elemento de rivalidad dentro del propio Estado. Me detengo sobre este tema porque es un tema fundamental. Por eso a Manu Franca le contesto, y a quien no lo vean, digamos con este detalle. Patricia Bullrich agrega mucho más, porque directamente prohíbe, a través del protocolo, en forma completamente inconstitucional, el derecho a la protesta. Y no ha sido esto interferido por ningún fiscal. Ningún fiscal se ha presentado ante los tribunales para decir esto es inconstitucional, esto violenta el derecho de reclamo, de protesta, de petición del pueblo, y avanza enormemente, como lo demostraron las represiones que han habido desde el 10 de diciembre en adelante, en forma sistemática, con cargas policiales, represiones, etcétera, etcétera. El tema del Estado policial se ha reforzado mucho como consecuencia del vínculo de los gobiernos con el Estado sionista y con, luego, la invasión a Gaza y la masacre. Por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, etcétera, han comenzado a aplicar este protocolo contra las manifestaciones de protestas contra las masacres en Gaza. Y han empezado a discutir leyes especiales para que no se tome la calle en una protesta, sino que hagan todos por la vereda. Hay un país que se anticipó a Patricia Bullrich, no sé si ella misma lo sabe, donde solo se puede manifestar por la vereda, que es Rusia. En la Rusia de Putin, Putin estableció que las manifestaciones son por la vereda. Si saltás al cardón, te bajan de un cachiporrazo. Así que, como ustedes ven, todo el mundo capitalista va evolucionando hacia las características del Estado policial. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? Bueno, en primer lugar, explicando esto. Porque para enfrentar un Estado policial hay que movilizar a las masas. Para movilizar a las masas hay que clarificar que es un Estado policial. Hay que presentar las reivindicaciones. Hay que tener un programa. Eso es lo primero. Porque ante un movimiento de masa gigantesco el Estado policial se derrumba. Y si pretende controlarlo, probablemente sea objeto de la destrucción por parte del movimiento popular como han ocurrido finalmente en los procesos revolucionarios. En Cuba, en Portugal, etc. El Estado policial precedente fue completamente quebrado y luego tuvo que ser reconstruido. Entonces, tenemos que explicar estos temas. Tenemos que agitarlos. Tenemos que llevar adelante una política de clarificación y desarrollar en la clase obrera la conciencia de que a partir de la ley base, más allá del protocolo contra las manifestaciones están los artículos que virtualmente prohíben el derecho de huelga porque aluden a la coacción a empresas, etcétera, etcétera, que es una alusión y castiga eso y por lo tanto es una alusión a contra los piquetes de huelga, contra las movilizaciones y sin esos instrumentos de persuasión las huelgas no existen porque entre el aparato del Estado y el aparato de la patronal se encargan de tratar de disolver la unidad de los trabajadores que tiene que ser garantizada con una fuerte organización propia. Por lo tanto, no solo está el protocolo sino que está a esta disposición y luego, algo que ha pasado por alto por lo que veo, una resolución de nuevo de Patricia Bullrich que pone a la gendarmería y a toda la fuerza de seguridad en estado de alerta para una intervención rápida en conflicto de estas características. Entonces es necesario una campaña política fuerte, clarificadora, etcétera. Y si la preocupación de Manu Franca es verdaderamente tal, hay que militar. y hay que militar en un partido revolucionario, en un partido de la clase trabajadora revolucionario consecuente que es el que en este momento está explicando cuáles son las raíces del Estado policial, cómo se van desarrollando bajo todos los gobiernos patronales incluidos los nacionales y populares o los progresistas, a quién sirven y cómo son un instrumento para doblegar a la clase obrera. ¡Gracias! ¡Gracias!